¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. Tras ganar fama a nivel mundial gracias a su participación en élite, Paul Grange ha estado envuelto en grandes polémicas, pero en esta ocasión el actor está siendo acusado de haber hecho el ridículo al tratar de burlarse de su exnovia Natalia Lacunza. Por eso hoy que presentamos, Paul Grange es acusado de hacer el ridículo al tratar de burlarse de su exnovia Natalia Lacunza. Comencemos recordando que Paul Grange y Natalia Lacunza, quien participó en Operación Triunfo, comenzaron una relación en 2019. De hecho, cuando el actor confirmó que formaría parte del elenco de élite, la cantante no dudó en expresar su gran orgullo. Yo lo dije desde hace tiempo, que este tipo mola, orgullosa coach para siempre, escribió Natalia. Además, parecía que su relación iba de maravilla, pues se comentaban sus publicaciones y compartían románticas fotos. De hecho, fue en 2020 cuando estrenaron un tema juntos bajo el nombre de En Llamas. Pero para octubre de 2020, medios españoles aseguraron que la relación había llegado a su fin. Y ahora Paul está siendo acusado de haberse burlado de su exnovia durante un concierto. Y es que todo comenzó después de que se viralizara un video de Grange sobre el escenario cantando En Llamas. Pero en las estrofas donde canta Natalia, el actor hizo una voz más aguda y unos gestos que muchos fans tomaron como que el actor quería imitar a su ex. Además de que cambió parte de la letra. Tras esto, muchos internautas comenzaron a criticar y atacar a Paul. Sin embargo, fue la propia Natalia quien decidió reaccionar a la situación. Recurriendo a su cuenta de Twitter y escribiendo. A veces el sentido del ridículo es importante, creo. Por otro lado, cabe destacar que esta no ha sido la primera ocasión en la que Paul se ve envuelto en una gran polémica. Pues hace un año, al incorporarse al reparto de élites, salieron a la luz numerosos mensajes machistas. Por lo que no dudó en pedir disculpas asegurando que eran mensajes de su adolescencia. Además, el mes pasado recibió muchas críticas por parte de la rapera Sara Socas. Así que parece ser que Paul Grange no tiene la mejor reputación. Pero tú, ¿qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.